¡Suscríbete! 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 Ahora necesito un minuto, ¿dónde estamos? No necesitas. No necesito un minuto, ¿dónde estamos? La entrada fiscal, en conjunto con diversos cuerpos policiales, ¿qué nos puede ampliar? Estamos haciendo el desmantelamiento del punto, estamos haciendo investigaciones correspondientes a la muerte del joven a Maurice Martínez y le seguiremos dando seguimiento para los responsables del hecho. ¿Causas que incidieron de primera mano a la muerte de este joven? ¿Qué nos puede narrar? No, todavía estamos haciendo las investigaciones del lugar. Más adelante le podemos dar un poco de detalle. Perdón, podríamos darle un poco más de detalle, pero hasta ahora estamos investigando. ¿Qué pensarán hacer más adelante con este lugar en específico para erradicar la sed? ¿Pero hay planes para eso? Sí. ¿Con quién hablamos? Muy explícita la pregunta. Gracias. Oigan, no hay agua de aquí, ¿verdad? ¿Qué subejía? 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 Gracias.